preparando la mecánica para un potaje de frijol caritas a quien le pueda interesar esto es malangas malangas y puentes viandas para que vienas que si hay acá es de todo de todo con el potica no asombráis nada preparando las condiciones para cuando vaya a montar mi potaje no le falte nada así que estamos en línea en línea con el mundo ok ahí allá vas y 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